Este video es el canal de Javier López de la Nación vamos a correr, voy a correr y quiero que me acompañen antes de correr siempre es muy importante hacer calentamiento desde luego, pero hay que hacer calentamiento con moderación ya saben, todo con moderación porque si exageran se pueden quemar así que si quieren un calentamiento más eficaz y rápido se pone la bufanda estos se calentan más rápido vamos a seguir a hacer pesas como yo, biceps si, pero si quieren seguir pues les siguen así que, ahora vamos a correr vamos, acompáñenme amigos hey, que tal amigos ahora si, ya que hemos terminado de hacer el calentamiento nos vamos a preparar para correr y dar algunas vueltas aquí en la manzana como la manzana es muy saludable pues es muy bueno para la salud y más si hacemos ejercicio corriendo en la manzana nos preparamos amigos y vamos a dar como unas tres vueltas para ir agarrando más calentamiento y decimos una dos y tres y 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 pesado y creo que fue por culpa de esta piedra rayos como no la pude haber quitado bueno pero el show debe de continuar y nada me va a detener porque soy TIGARBO EL TIGRE porque tengo poder para poder jajaja vamos a seguir amigos rayos amigos se me olvido quitar la piedra bueno tendré que reiniciar otra vez si algo los molesta si algo les hace tropezar pueden disfrutarlo del camino no lo olviden para seguir la carrera vamos a dejarlo en un lugar seguro para que alguien lo ponga en su carro cuando lo ocupe y no se le vaya así que el show debe de continuar porque soy TIGARBO EL TIGRE y vamos a dar más vueltas a seguir quemando grasas soy TIGARBO EL TIGRE vamos rayos amigos ahora me caí otra vez y saben por qué mis agujetas se desamarraron de hecho nunca me las había amarrado pero recuerden si algo los hace tropezar deben de quitarlo del camino y seguir así que lo quitamos del camino porque debemos de seguir soy TIGARBO EL TIGRE así que hay que continuar para quemar esas grasas demás vamos a seguir autodores vamos muy bien amigos hemos terminado fue mucho por hoy porque ya no puedo seguir más fue bastante tengo que irme a tomar mi gaito de ustedes también lo que ustedes quieran pero ya hasta aquí puedo más saben que estoy sudando jaja bueno yo me voy amigos ustedes saben que los quiero mucho soy TIGARBO EL TIGRE adiós amigos vamos a ver 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 ¡Gracias!